Hola amigos, nosotros somos Santi y Laurita. Queremos invitarlos a que participen en el Desafío Goya 2017 que premia a los chefs de la vida real con $2,500 dólares. Pero ¿y cómo se participa, Laurita? Lo único que tienes que hacer es subir una foto con una receta hecha con productos Goya y usar el hashtag Desafío Goya. Ah, me gusta y me gusta como lo dices, Goya. Para los que no son argentinos, Desafío Goya, hashtag Desafío Goya y así de fácil pueden participar o subirla también a GoyaChef.com donde muchas personas van a poder votar y elegir su receta favorita. Yo también voy a votar. Bueno amigos, en el año 2016 el Desafío Goya entre las finalistas quedó nuestra querida Zoe Kelly. Zoe, bienvenida. Gracias, gracias. ¿Cómo fue la experiencia del Desafío Goya? ¿Cómo te sentiste? Buenísimo fue la experiencia. De verdad que fue un sueño realizado porque yo siempre he querido estar en mi misión y trabajar con Goya. Fue súper, súper divertido y de verdad que a mí me gusta cocinar y yo siempre cocino con productos Goya. So, fue bien, bien fácil. ¿Escuchaste ahorita? Le gusta cocinar. No como otras personas que yo conozco por ahí. Bueno, tengo una pregunta. ¿Qué tipo de música te gusta poner cuando estás cocinando? Bueno, siempre tengo que poner música cuando estoy cocinando. De verdad que depende de lo que estoy cocinando. Si estoy cocinando algo latino me gusta poner Marc Anthony. ¿Y si estás cocinando italiano pones música italiana? Sí, como Frank Sinatra. Eso es otro nivel. Cuando cocinas, ¿te gusta bailar? ¿Tú eres de las que baila mientras le echa aquí la pimienta o alguna cosa? ¿Vas haciendo algún pasito? Yo siempre bailo y mi esposo a veces, mi esposo es un chef y me dice, tómalo más en serio. Pero yo, como dices antes, tienes que divertirte cuando estás cocinando. Un pasito a ver mientras estás cocinando. No, 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 no. Olvídate de eso. Sobi, y contanos, ¿hay algo que te moleste cuando estás cocinando? Que alguien te hable, que te llamen por teléfono. Claro, ¿tu esposo, por ejemplo, se te puede acercar mientras cocinas o...? De verdad que, mira, yo nunca peleo con mi esposo, pero si él se mete un dedo en la cocina cuando yo estoy cocinando, ahí es donde tenemos problemas. O sea, si él dice y te... Sobi, ¿te hace falta más pimienta? Ah, no, no me digas nada. A ver si te pasa lo que me pasa a mí. Ya esto se puso personal, ya. Ok, yo le hago un plato a Santi y él cuando ya se lo sirvo, le echa sal. ¿Te molesta? ¿Qué tiene de malo? Sí, le molesta. Sí, porque, mira, porque los chefs toman tiempo y ponen mucho amor para que... Los chefs. Escuchate. Ella es una chef también. Yo soy chef también. Claro, claro. Amigos, queremos invitarlos a que participen en el desafío Goya 2017 para que les vaya también como le fue a Sobi. Es una genia, la verdad. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina